Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales The Call of Duty Black Ops 2 ¿Cuál? ¿Carache en mano? ¿Me han acartado? De todo un poquito, tenemos aquí Para todos los bodys a ver que tal se nos da esta partidita En el cual vamos a intentar Ganarla, ¿no? Por supuesto Que es lo suyo Guau, que lástima tío Había un sniper ahí, el cual, eh... bueno Estoy jugando chavales con un grupito Que me han invitado los chavales, man Los chavales me han querido invitar y tal Y bueno, estamos aquí jugando un poquito con esta gente Vale, esta gente O son muy buenos o mi equipo es malo Pero bueno, no pasa nada, vamos a intentarlo a ver Que tal se nos da esta partidita, por supuesto El cual vamos a intentar siempre Ganar la partida, ¿no? Que es lo importante De esto, de este juego Y más de este modo de juego Que es duelo por equipo, chavales Vale, otro por aquí, perfecto Guau, no me jodas que estaba arriba Tío, hostia puta chaval Arriba Ese hombre estaba arribita, tío Increíble Vale Me puedo hacer la triple Efectivamente Me hago la triple Me hago otro más Me hago otro más Por Dios Lo que me acabo de sacar aquí Lo que me acabo de sacar por aquí Lo que me acabo de sacar por aquí Vale, me cargo a ese Mátalo Perfecto Me queda poco de vida Y me he caído 20 20 malas en el cargador Vale, voy a tirar esto Vamos Vale, ahí hay otro Madre mía Oye, no se dan cuenta de que estoy ahí No se dan cuenta de que estoy aquí Madre mía Vale, voy a tirar esto Voy a tirar el helicóptero Hay que destrozar a ese enemigo, tío Vale, muerto Perfecto Vale, vale Vamos, vamos, vamos Seguimos bien Estamos muy bien, jugando muy bien Sinceramente Tengo otro helicóptero El cual me encanta y me fascina La verdad Por ahí no nos vamos a engañar Tengo racha de... Creo que 20 ha sido por ahí Creo que era Creo que era racha de 20 No lo veo No lo veo Me mata Uf Uf, chaval, fuera Vamos por aquí Lo que haces esto aquí ¿Por qué coño me ha aparecido este hombre aquí? Sin sentido Vale, voy a tirar esto Venga, tiramos eso Perfecto Aparecen por la espalda Que es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Es lo que yo... ¡Ay, no, tío! ¡Qué puta mierda, tío! Me han cortado la racha, tío Me han cortado... Oye, te vuelves a morir, por favor Me han cortado la maldita racha, tío ¡Qué putada, tío! ¡Uh! Y ese hombre que estaba haciendo ahí Y ese hombre que estaba haciendo ahí Madre mía Esa doble, tío Bueno, esa piña... Esa piña 38-6, chavales La partida va a finalizar ya mismo ¿What? A ver, quiero ver la repetición Venga, ese hacker, tío Estoy jugando contra un hacker, chaval Me acabo de dar cuenta ahora El hacker acaba de pillar bastante fuerte, ¿sabes? El hacker ha pillado lo que viene siendo bastante fuerte Pero, oye, cada uno coge, pilla como quiere, ¿sabes? Ahí creo que hay uno Está ahí Me mata, me mata, me mata Vale, lo mato yo Vale, esta partida va a terminar ya, ¿eh? Esta partida va a terminar Quiero que termine Que hay otro ¡Va! Perfecto 42-7, chavales 42-7 es una partida bastante rápida Ficada Me acabo de sacar toda la porra Yo solo Ahí están hablando los chavalillos Un saludo, por cierto No sé si estáis viendo mi vídeo Pero, bueno, un saludo para nuestro amigo Ayang Iván YouTube Y de la CRRW22, compañeros Así que, bueno Creo que voy a dar un pequeño corto al vídeo Porque ha durado 4 minutos la partida Y como que ha sido bastante pequeña Así que, corten el vídeo, chicos Y ahora regresamos para la siguiente partida Bueno, chicos Segunda partida Mapa de estando Seguimos en la misma lobby M27 en manos Vamos a ver qué tal se nos da Para que veáis, chavales Que siempre Para que siempre veáis Que nunca juego con la misma arma, ¿vale? Porque muchos de vosotros quizá me decís ¡Buah! Cámbiate de arma No sé qué, no sé cuánto Vale, pues aquí la tenéis, chavales Aquí la tenéis Hostia, no lo he visto No lo he visto para nada, ¿eh? A ver Hostia, no lo he visto, tío No lo he visto pasar ni nada Y, coño, es que no me das ni cuenta, chaval No me das ni cuenta, tú Haz algo jonante Esto por allí Te puede morir Madre mía, ¿cómo te...? Ese hombre, ¿cómo coño no se ha muerto, tío? Es acojonante Vale, estaba tocado de vida Vamos, es que si no lo llegan a matar Ya apaga No, no Vale, ahí tienen el muerto Creo que sí, que es verdad, chavales Que hay un hacker aquí Vale, hay un hacker Y tienen radares, tío Los pavos estos Básicamente porque saben dónde estoy en cada momento Madre mía, no sé ni cómo coño no me ha matado ¿Sabes? No tengo ni puta idea de cómo coño no me ha matado Te lo digo de verdad No tengo ni idea de cómo coño no me ha matado Vale Ah, que la han matado ¡Buah, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ah, 5-3, no pasa nada Bueno, con que reventemos la partida Me conformo No me hace falta sacármela Pero con que me reventemos la partida Al enemigo Es lo que me conformo, chavales ¡No! Mira, tío, había otro ahí ¿Tengo secundaria? Tengo secundaria, tío Me acabo de dar cuenta ahora Me acabo de dar cuenta ahora, chavales Es acojonante Os lo prometo de verdad, ¿eh? Que me acabo de dar cuenta ahora Ese hombre creo que va para arriba, creo Sí, efectivamente va para arriba Va para arriba Te toca de vida Está aquí Lo que haces aquí ¿Pero qué haces aquí, caballero? ¿Pero qué haces ahí? No sé qué coño estaba haciendo por ahí Pero bueno, oye Cada uno en su momento de gloria, ¿sabes? Pues ya Vale, otro más Madre mía, ese hombre no sé ni cómo coño no lo ha visto, ¿sabes? Os lo digo de verdad que no sé cómo coño no lo ha visto Cuidado que por allí tiene que venir gente Voy a esperar a mi compañero que suba por ahí ¿Vale? Y si no hay nadie ahí Perfecto Muy bien Me ha encantado ese 4 Uh, la escopetilla Uh, la escopetilla Uh, el de la escopetilla Vale Por aquí creo que viene otro más Uh Para usted, caballero Vale, esta vez no tengo lineadura ni nada El cual me es una putada, sinceramente Al no tener lineadura ni nada Porque, eh, me cuesta un poquito más sacarme la racha y tal, ¿vale? Pero vamos a intentarlo sacando la racha igualmente Que es lo importante Vale, vamos a tirarlo bien Lo hemos tirado bien el de este, ¿eh? El ataque relámpago lo hemos tirado muy bien La verdad Sí, creo que no ha matado a nadie, ¿sabes? Y creo que me van a matar por la espalda o no sé por qué Uy, que casi lo mato Lo ves tú como sabía que estaba ¿Sabes dónde está ahí, tío? El hombre sabe dónde estoy en cada momento Coño, ¿y este hombre? ¿Y este hombre, eh? Venga, chaval, para tu casa Para tu casa Para vosotros, jugadores Para vosotros, jugadores Para vosotros, ¿y este hombre? Venga, otro más, chaval Otro más, así de fácil Ante los hackers Muerte, chavales A los hackers, muerte Siempre, 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 siempre A los hackers, muerte Los más grandes del mundo Te he dado aquí, aquí Efectivamente Estabas ahí campeando, ¿eh? Estabas ahí campeando Tú lo sabes, yo lo sé Vete, tío No te mueres, coño Te he pegado un cargado entero Y no te has muerto, compañero ¿Qué me estás container? ¿La ha matado? Sí, la ha matado Perfecto Perfectísimo Me encanta a mis compañeros Que le maten así Hola Te mato yo a ti, ¿sabes? Mi compañero ha sido como Por así decirlo El hombre sebo La verdad Pero aquí estoy yo Uh Uh, la conexión La conexión no No influyará mucho, ¿eh? La conexión Tíralo por ahí Porque pueden aparecer Por allí todos Efectivamente Esto por ahí Nadie por aquí Nadie por aquí, tío Hostia, qué raro Qué raro, ¿eh? La verdad Lice 4 Nadie Nadie por aquí Tampoco Bueno, pues nada No hay nadie Madre mía, chaval Hostia puta Pero qué haces ahí, tío Madre mía Bueno, chavales Voy con la B27 Silenciador Y culata, chavales Por si alguien me lo va a preguntar Pues voy con esos accesorios A tope A un fire Está ahí arriba, ¿eh? Le ganamos a un tío con aimbot, tío Madre mía, tío La verdad que sí, chaval Compañero Le ganamos a un tío con aimbot, tío Es acojonante El tío, la verdad Hay que decirlo Que es bastante, bastante malo, ¿eh? Pero muy malo Esto está aquí, mira Madre mía Ese es el del aimbot, chavales El que está disparando tanto Así en aleatorio Ese es el del aimbot Me voy a cargar la partida Y no quiero, sinceramente Pero, oye Al final Me voy a cargar Perfecto, chavales 34-7 Aquí finaliza Esta doble partida Contra un hacker Y con un grupito De chavales La verdad que son súper bajos No he hablado mucho con ellos Pero bueno Me han dicho que soy muy bueno jugando Y eso la verdad que se agrade Así que chicos Espero que haya gustado Que vos tenéis el vídeo Coméntame el que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Dale un like Por ese hacker Que es un manco Por supuesto Es un manco Eres un manco hacker, compañero Chao